¡SUSCRIPONO! 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 ¡Ey! ¡Viva la participación! ¡Viva la participación! ¡Ayer en la presentación que escribieron esto dice... ¡SUSCRIPONO! Escripon! Escripon! ¡SUSCRIPONO! Vamos a ver, let's go. ¿Qué más podría decirte? Total, si ponen mi tema en un nachi, acabaría el debate. Veo que te asombraste. Si es así, imagíname en una pista. Te quedarías autista, no tendrías salida. Ahora imaginen, él es Jesús y yo soy Juan el Bautista. Y lo bautizo, pero dejando su cabeza sumergida. ¡Uuuh! Bueno, bueno, ya no lo detrás puse mi vida. Así voy aprendiendo de este teatro. Es como firmar un contrato donde no firma cualquiera. Ahora me siento que soy como Mario 64. Consigo puntos y estrellas abriendo la puerta que quiera. Pero espera, 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 espera. Ya no sé quién soy, perdí la noción. Viaje al corazón de África en una expedición. Provoqué el incendio de Roma que me he tocado una nación. Y ahora estoy torturando al cristiano, ya sé. Soy el rey Nerón. Pero este cabrón en cada canción solo habla de su fe y de su gozo. ¿De qué se siente tan orgulloso? Porque algunos le hacen caso. ¿Qué va? Lo mío tiene más peso, baboso. A mí me escuchan intelectuales, no fanáticos, religiosos. ¡Uuuuh! 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 ¡Vuelen! 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 ¿Se puede pasar de convertir? Déjalo vivo para que se arrepienta. Empiezo, empiezo la tercera ronda. Con la fuerza del búfano, el veneno de la anaconda. Es tu voz que sale como onda sonora entrando por tu tímpano, haciéndote soñar, volar. ¿Lo sientes? Ah, no, claro que él no lo siente. Porque esa terapia solo fue generada para seres inteligentes. ¡Oh! Tú no vas a ir de soñar y de crear cosas diferentes, pero tú no. Tú eres un auto insuficiente. Y tú sabes que a mí me dijeron que si yo decía que no, iban a invitar a Rubins y a esta batalla. Quieres decir que aunque no fueras conmigo, tu muerte hoy era segura para nadie. ¡Oh! Por eso vayas donde vayas, hayas estas rimas necesarias. Mi embarazo de rimas no necesita cesáreas. Tú tienes muchas rimas, pero son muy precarias. Tu rap de pacto mima. Son en las funerarias. ¡Oh! ¿Y tú sabes algo que te dijo Gino? Que era real. Tú le quieres echar la culpa a otro por lo que te pasa. Tú no tienes la rabia a mantener a la muchachita contigo. Ella se va con otra y después te dicen que ella era mala. Oye, y así mismo le pasa con Dios. Tú quieres echarle la culpa a Dios por todo lo que sufriste. Él hizo un paraíso para ti, fuiste tú que lo destruiste. ¡Oh! Oye, con el puesto que hueliste del perico o a marihuana vendiste. Al final te sentaste a escribir y la canción te salió triste. ¡Oh! 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 ¡Edúcalo! 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 ¡Para que pegue! ¡Es seguro! ¡Edúcalo! 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 Quiero decirte que tú me acuerdas de una exnovia mía, no, a una ex que yo tenía, tú sabes por qué ella era flaca y tú eres de su misma envergadura, ella tenía la cara así abrugada, de rapero cústura. Y ella era viciosa, ella era viciosa aunque no se le notaba en la cara, yo creo que la diferencia es que ella tomaba ahí en la cara. Ella le tenía miedo a mi amor, oye, ella le tenía miedo a mi amor como él, a la detención, por eso ella, mi novia, un día entró a su habitación y vio una gilet que había encima del sillón y se cortó la vena y se mató. Y por eso es que tú recuerdas a él, porque yo sé que después de esta paliza tú también quizás llegues a tu habitación, pero si tú eras libre, Robert, toma otra decisión, pero si por mano el diablo la gargante, yo quiero que tú recuerdes la cuestión, que aunque te sientas caer en Jesús hay una solución. ¡Gracias! 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 4 mil madrid, que te puedo y que no separe. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos guiando, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno, dure, abrivo la casa! ¡Arrivo, Pound, p suddenly! ¡Fuck you! Ahora, deja, deja más.